La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, de visita este martes en el estado birmano de Rakhine, mostró su apoyo a las recomendaciones del fallecido secretario general de la ONU, Kofi Annan, para solucionar la crisis Rohingya. Fore, quien se encuentra en Birmania en la primera visita de la jefa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, desde hace décadas, dijo que las sugerencias publicadas en 2017 por una comisión liderada por Annan, crea las condiciones para la repatriación de los refugiados Rohingya en Bangladesh. Unos 723.000 Rohingya han huido a Bangladesh desde agosto de 2017, a raíz de la campaña castrense que la ONU denunció como genocidio internacional y calificó como limpieza étnica de manual. La directora de UNICEF, quien visitó un campo de desplazados en Sidwe, capital de Rakhine, recordó en su discurso a los miles de niños en territorio bangladesí, que viven en precarias condiciones y casi sin esperanzas. Fore señaló la víspera en un discurso en un foro en Naipidó, que urge al gobierno a dar los pasos necesarios para lograr un regreso a los hogares seguro, voluntario y digno, donde sus derechos sean respetados y puedan vivir en paz con sus vecinos. Entre las 88 recomendaciones entregadas por Annan se encuentra la concesión de ciudadanía a los Rohingya o permitir la libertad de movimiento, algo que no ha sucedido. Birmania no reconoce la ciudadanía a los Rohingyas, a los que considera inmigrantes bengalíes y les somete desde hace años a todo tipo de discriminaciones.